Hoy circuló por todos los medios de comunicación una foto de Larreta, Morales, Lustó y Santilli posando como en la famosa tapa del disco de los Beatles, Avivow, que fue el último disco que grabaron juntos, que casi se llama The Brest. Lustó la subió a su Instagram y los comentarios en redes sociales empezaron a explotar. ¿Sabes por qué? Te cuento por qué. Primero, la foto fue tomada al revés que la tapa del disco. Es decir, Larreta encara para la izquierda cuando en realidad John Lennon iba caminando hacia la derecha. En este caso, Lustó no tuvo la mejor idea que en vez de tomarla de nuevo o decir bueno, nos equivocamos, no somos verdaderos fans de los Beatles, queremos aprovechar el hashtag, la fecha conmemorativa. ¿Qué hizo? La flipió, es decir, la giró. Bueno, al espejar la foto, los internautas, a los que nos encanta ver cómo se equivocan los políticos, empezaron a notar que los relojes estaban en la mano incorrecta, ¿no? Y podría ser que esto fuera un acto fallido de los cantinitas que siempre te dicen que van a girar a la derecha a la izquierda, ¿no? Fue un poser, claramente, poser. Así que lejos de parecer un homenaje, se convertiría en una burla. Segundo, es un desatino total por parte de este cuarteto cambie-mita, puesto que Aby Road fue el disco que marcó el fin de la carrera como banda de los Beatles. ¿Qué me están queriendo decir? ¿Que este es el fin de Cambiemos? ¿O que es el fin de la Argentina si los votamos? ¿Qué significó la foto de Aby Road originalmente? Quizás a modo de burla, los Beatles, ¿no? Hacia los conspiranoicos que decían que Paul McCartney se había muerto y lo habían reemplazado por un doble. John Lennon representaba al clérigo, ¿no? En este caso, la reta, el que va adelante. Ringo Starr era el funerario, o el cortejo fúnebre en este caso, Morales, alguien que censuró a mi ley en el pasado. Paul McCartney era el muerto, claramente, porque de eso se trataba la joda, ¿no? Aparte, se lo ve descalzo. Y George Harrison era el desepulturero. Y se presentaba por Santilli. Lo más desatinado de esta foto, es como dije antes, fue el último disco de la banda. ¿Qué pasa luego de Aby Road? Bueno, salen dos discos compilados, muy buenos, con canciones inéditas, pero no con toda la banda junta. Los Beatles se separan. ¿Y por qué se separan los Beatles? Cuando Lennon, en este caso la reta, deja a su mujer por una mujer 20 años más joven, no es decir, una amante, ¿no? En este caso amiga de la hija, 20 años más joven. ¿Se acuerdan cuando Bárbara 10 lo echó durante la pandemia de la casa por su romance? Y finalmente Lennon, la reta, saca un disco solista llamado Imagine. ¿Se acuerdan la letra? Imagine all the people. Hermosa canción, melodiosa, pero la letra es extremadamente zurda. Totalmente zurda. Y el videoclip lo graba nada más y nada menos que adentro de una mansión multimillonaria con su shokono. Que es como decir, el estereotipo máximo del zurdo con iPhone. Hablemos de igualdad, pero la riqueza para nosotros. Punto 6. Ya que estamos con los simbolismos. ¿Qué pasabas mientras la carrera de los Beatles se hundía? Los Rolling Stones repuntaban más que nunca y nunca pararon de crecer. Es más, están de giro en este mismo instante. ¿Qué pasabas? La primera banda de rock que tuvo Javier Meleite que se llamaba Ebre y era un tributo a los Rolling Stones. Bueno, será casualidad que Nick Jagger se haya mostrado promercado incluso citando a Hayek. Bueno, se las dejo picando. Un abrazo, buenas noches y díganme, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué creen? ¿Una buena idea de marketing? ¿De parte de Cambiemos sacarte esa foto? Este video ha sido editado por Santi Pachecoi. Seguilo en sus redes. Y si te gusta mi contenido, suscríbete.